¿Quién es Lizbark? El geniecillo azul fue una gran estrella entre los años 80s y 90s, logrando importancia en las empresas Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA, algo que pocos luchadores logran. Murió a los 66 años de edad. Sin embargo, nos quedarán grandes recuerdos de sus increíbles luchas.